¿Qué tal? Muy buenas noches, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la calle 5 de la Colonia Bellavista, donde, pues bueno, ustedes pueden ver su pantalla y también el título de nuestra transmisión. Pues ya elementos de la policía de realidad se encuentran aquí en el lugar, debido a que una camioneta, pues vino, se sube a la banqueta al perder el control y termina derribando un poste, poste de la empresa Telmex, de la Teléfono de México, y termina pues derribándolo, derribándolo, dejándolo completamente a la mitad, al igual que una mata de chaya es la que se lleva esta camioneta a su paso y pues para no hacerse responsable del pago de los daños de este poste, que pues bueno, si son unos miles de pesos los que cuesta pues reponer este poste de la empresa Teléfonos de México, pues termina, termina derribando este poste, dejando cables a la mitad, lo que provoca o puede provocar que, pues, motociclistas se atoren y sufran otro percance. Pues usted está viendo el poste de qué manera quedó. No sabemos si la camioneta subía o bajaba, pero pues terminó desprendiendo de la base este poste. Al parecer pues la camioneta subió, subía hacia la calle 5 de Bellavista, por la forma en que quedó el poste, termina estrellándose y lo deja pues completamente desprendido de su base, quedando, pues afectando a estas viviendas y pues usted lo está viendo de qué manera queda el poste. Al parecer se termina subiendo lo que es esta parte de la escarpa, también pues derriba este matorral que estaba aquí al frente de estas viviendas y pues se da la fuga al responsable para no hacerse cargo de los daños. Pues vea ese cable que está atravesado a la mitad, pues puede provocar algún otro accidente, por lo que elementos de vialidad ya dieron parte al Departamento de Protección Civil para que esa persona ya sea cortara el cable o retirarlo para que no se vayan a registrar algún otro accidente. Pues es aquí en la calle 5 de lo que es Bellavista, cerca de lo que es el Parque de Santa Lucía, donde se registró pues este percance. Pues es la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información. Nosotros les seguiremos informando a través de este medio de comunicación de lo que acontece en nuestro estado para que usted esté informado. Que pase muy buenas noches.